El doctor Mario Chávez es cofundador de la fundación Sonrisas de Amur, quienes el próximo 28 de noviembre a partir de las 6 de la tarde realizarán la segunda gran jornada de donación de pelucas a pacientes oncológicos. Se van a beneficiar personas en un amplio rango de edad, mujeres, desde niñas a personas adultas que empiezan el proceso de quimioterapia y por ende se les cae el cabello. Tenemos programado alrededor de 25 pelucas para la entrega de este evento. En la medida que logremos más donaciones de cabello podremos concluir a buen fin nuestro objetivo. El bono cuesta tan solo 7 mil pesos y puede ser adquirido directamente en el Auditorio Fundadores de la UIS o en otros puntos de venta. Nosotros estamos dando unos bonos de solidaridad para entrar a este evento y tenemos grandes artistas invitados, personas que nos quieren colaborar y están en apoyo con nosotros. Los bonos se pueden adquirir en los siguientes teléfonos 315-67-56-890 o 315-67-56-882. Tenemos también dos puntos de venta. Está la Happy Fruit, se llama Carrera 36, número 46-43, el local 4 o en la calle 29, número 31-70 en la papelería de la Mona frente a la Facultad de Salud. La Fundación ayuda con esta causa a una mejor recuperación de los pacientes. Nosotros con eso aumentamos que la persona se sienta mucho más feliz, se sienta mucho más positiva, haya liberación de endorfinas, haya todo un proceso que le permita a la persona adherirse de una mejor manera al tratamiento y pues el cuerpo responda mejor frente a esta patología. Otra forma de unirse a esta noble causa es donando el cabello a la Fundación. De 20 a 25 centímetros se requieren para ayudar a salvar una vida. Gracias por ver el video.